Hola amigos de DeMotores, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva prueba de manejo para ayudarte a vos a elegir el auto que necesitas. En este caso estamos manejando el Renault Kwid en su variante Outsider, la cual busca acercarlo más a un estilo algo aventurero, por así decirlo, pero es algo que se mantiene simplemente en lo estético. Llega desde Brasil con el motor de 3 cilindros, 1.0 litros y 66 caballos de potencia que se asocia a una caja manual de 5 velocidades y lo conocemos a continuación. Estéticamente, como te contaba, esta versión Outsider busca acercarse a algo, a un estilo aventurero, algo off-road y por eso agrega el ya clásico body kit, que no es otra cosa que protecciones plásticas a lo largo de toda la carrocería, algo que vemos, por ejemplo, adelante en la zona de los faros antiniebla, donde ahora estas protecciones son mucho más grandes que la de las otras versiones. La zona de la parrilla, por ejemplo, también perdió el cromado, ahora es completamente negra, lo cual le da un estilo un poquito más off-road si se quiere. También vemos acá en la parte de los guardabarros con plásticos también protectores y lo más importante quizás son en la zona de las puertas, donde antes había stickers, ahora encontramos estas protecciones de plástico. Además, obviamente, no podemos nombrar las llantas, que en realidad no son llantas, sino que son tazas que cubren unas llantas de chapa. Adentro, los principales cambios lo vemos más que nada con esta especie de apliques color naranja que suman en esta versión y que más que nada afectan a la zona de las butacas, que también tiene embordado el nombre de la versión, volante y palanca. Hay cambios y además las contrapuertas, todo con estos apliques naranjas. En cuanto a equipamiento, esta versión Outsider se posiciona en lo más alto dentro de la gama del Kwid, por lo que vamos a encontrar algunas cositas más que las otras versiones, pero realmente hay algunos faltantes importantes. Por ejemplo, podemos encontrar cuatro airbags, dos frontales y dos laterales delanteros, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, ganchos ISOFIX, cámara de retroceso, aire acondicionado, radio con pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay y con el sistema Eco-Coaching que te va a dar una manito para que mejores la eficiencia en la conducción. Mecánicamente, este Renault Outsider está impulsado por un motor naftero de 3 cilindros, 1.0 litros, 66 caballos de potencia y 96 Nm de torque, que se combina a una caja manual de 5 velocidades y la verdad tenemos que decir que es un auto pensado, diseñado y creado para moverse en ciudad. Es un city car y es ahí donde quizás se encuentra su mejor rendimiento. Es un vehículo súper ágil, con una salida muy buena a bajas revoluciones, lo cual te permite moverte por absolutamente todos lados. Siempre va a encontrar su hueco, mide 3 metros 68 centímetros aproximadamente y pesa menos de 800 kilos, por lo cual es un auto súper liviano y no necesita de tanta potencia para moverse. Quizás a altas velocidades es donde vas a sentir algunas vibraciones y algo de inestabilidad. No cuenta con ESP, así que eso es un puntito bastante negativo y su buen despeje del suelo te ayuda a justamente evitar cualquier tipo de escollo en la calle. Por último, para ir cerrando, te cuento que este Renault Quid Outsider está en un segmento más que peleado de los city car en el país, con una buena competencia como por ejemplo el Volkswagen App, el Fiat Mobi y el Cherry Cuckoo, entre otros. Para cerrar, te cuento también tres puntitos que creemos en los que podría mejorar, que tiene que ver con primero la falta de ESP, algo importantísimo, y que en realidad no está en falta si lo comparamos con el resto del segmento, pero que es algo en lo que deberían mejorar todos estos vehículos. El segundo punto pasa por el comportamiento dinámico, no es el mejor. Y lo último, bueno, la calidad de materiales es Mercosur, no es que está por debajo de la media, pero podría mejorar. Tres cosas que sí nos gustaron y es que viene con cuatro airbags de serie, lo cual es algo buenísimo a pesar de la falta del ESP. El segundo punto es el consumo, que es realmente muy, pero muy, pero muy bajo. Y el tercer punto es, bueno, la llegada de esta nueva versión. Siempre es importante que la gama tenga varias opciones y esta Outsider es una nueva.